Muy buenas a todos, seguimos con Doubles y es que hoy tenemos regalitos Si, los ocultos han decidido darnos unos regalitos y un nuevo mensaje en la cuenta oficial de los assassins De los ocultos, dice así Aquellos que nos busquen serán recompensados con el ojo que ve el vacío ¿Y esto qué quiere decir? Pues vamos a entrar al juego y lo vamos a ver Pero quedaros con esta imagen porque vamos a tener que buscarla Tenéis que descifrar dónde está esto Porque hay que buscar este regalito y alguno que otro más que seguramente venga Pero para descifrar más sobre todo esto, vamos al Rushgate Ya estamos en el Rushgate, no apto para cardíacos Si nos sale en la imagen esta del regalito en una roca puesta ¿Dónde? Una especie de ojo Una especie no, es un ojo Es un ojete aquí que nos está mirando con una boca Unos regalos especiales ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Descubre pelunantes rumores e historias de los ocultos Con seis regalos de esta secta Escondidos por todo el Rushgate Son seis lo que hay que buscar, ¿de acuerdo? Dice completa... bueno, dice Cada semana, el 1, 7 y 14 de octubre Aparecerán dos regalos nuevos O sea, el día 1 aparecerán dos regalos El día 7 otros dos regalos Y el día 14 otros dos regalos Dice, completa las misiones y rumores para desbloquear artículos cosméticos Que se contagiarán del espíritu de la cosecha oscura ¿A qué día estamos hoy? Hoy estamos a día 1 Con lo cual hoy tenemos que encontrar dos regalos Dice, saber más... vale, y nos vienen aquí y tal... Pues ya está ¡Perfecto! ¡Ojo! Bueno, ahora sí, ahora sí He tenido que hacer un corte porque llevo un rato buscando los regalitos y no aparecen He tenido que salir del juego, volver a entrar y ya sí se me han cargado los regalos Ya he encontrado al menos uno de ellos nada más Empezar a buscar Vamos a ir rápido hacia él porque es que no... no... Me puede el ansia, me puede el ansia He estado viendo la foto mientras estaba esperando para salir, entrar y demás Y ya por fin... Me he fijado bien en el dibujo y he dicho... ¿La foto más bien? Y he dicho ya sé, ya sé dónde está el de la foto Luego se supone que hay otro más Con lo cual luego ahora lo seguiremos buscando Pero en primer lugar yo quiero irme a ver un saltito aquí bien ¡Oh! Increíble, espectacular Perfecto Y ahora lo vamos a tirar tal que aquí arriba, chicos ¡Ahí lo tenemos! ¡Mirad, mirad, mirad lo que ha aparecido aquí! Aquí tenemos el primero de los regalos ¡Ah, me caigo al final! Aquí lo tenemos El primero de los regalos ¡Sí, señor! Por fin, loco Por... fin Vale, pues aquí lo tenemos El primero de los regalos Lo abrimos y dice... Regalo inquietante Dice... Debemos prepararnos Hermanos, reúnan sus suministros Porque dentro de esta bestia de ébano Daremos a la... A la... Daremos a la luz sombras aún más oscuras Este año la gente del Ransgate conocerá nuestro nombre Que acepten nuestras ofrendas Y consideren nuestra causa Más o menos ¿Vale? Así entre... Entre tú y yo ¿Vale? Así que... Ok Este sería uno de ellos Y nos acaba de activar Una misión por lo que veo ¿No? Por aquí Arriba Vale, está allí arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Interesante Se supone que son dos regalos Los que hay que buscar Uno ya me ha aparecido Es que antes me he recorrido Literalmente me he recorrido Todo el Ransgate De arriba a abajo Y me decía Era imposible El que no estuviese ahí Ojo que tenemos que ir al carterito Sí, señor Vámonos ¿A quién me vas a dejar subir? Sí Perfecto Atajamos por aquí Impresionante Venimos a las notas misteriosas Y que nos ponen Soplan vientos oscuros Que se apropian de la luz ¿Vale? ¿Bien? ¿Bien? ¿Va la luz bien? Sí, que estoy probando La luz de otra manera Pero parece que está bastante fluidito Y se caza 15 Behemoth De poder radiante Completa Una recompensa de oro Entrega rams Que son 5000 Y caza cualquier Behemoth Opcional Nah, lo de los platinos No... Nah Y nos van a dar Bueno, ahora vemos lo que nos dan 15 Behemoth De poder radiante Con lo cual Nos vamos a la isla del Cronoboro Y ahí podemos darle Chunda la pandereta O ya veremos a ver En qué isla nos vamos Completa una recompensa de oro Tengo una incluso ya preparada Para completar Así que perfecto 5000 Ram ya los tengo Y caza cualquier Behemoth En cuanto que hacemos Los 15 Radiante Pues... Ojo, espera Aceptamos aquí Vale Esta sería la primera Mi pregunta es Si hay otro regalo Se supone que ya debería De estar activo Voy a buscarlo Vale, efectivamente Hay un segundo regalo Y lo acabo de encontrar Ahora mismo Y es que el segundo regalito Le tenemos aquí Escondidito Ahí estamos Segundo regalito Vamos a traducir Esto también Como un reloj Bueno, dice Regalo enigmático Dice Como un reloj inflexible Las islas se mueven Hacia el eclipse La larga noche Vuelve a tener A Rasgit En la mira Con las fauces Cavernosas abiertas Fauces cavernosas Fauces cavernosas Abiertas La de... Bueno No voy a adelantar Acontecimientos Para aquellos que ustedes Que encuentren Nuestros dones Háganlo saber Estamos aquí Entre el ganado Ojo Estamos aquí Entre el ganado Entre el ganado El ganado Me imagino que el ganado Nos considerarán A nosotros Se nos vuelve a activar Otra misión Vamos para arriba De... Lo que viene a ser el ganado Podría ser Si no somos nosotros Antes de activar La siguiente misión Se podría decir Que el ganado Las fauces abiertas A ver Puede ser una cueva Que estén hablando De una cueva Esto... Esto ya es Teoría mía ¿Vale? Esto es el ganado Dice Estamos entre el ganado El ganado Podría ser esto Si no somos nosotros Fauces abiertas Que habrán aquí Algo Interesante Interesante Bueno, el ganado Es esto Fauces abiertas ¿Por aquí se puede subir? No ¿A que nos abren Una cueva ahí? Dice Estamos entre el ganado Y tal Bueno, vamos a ver ¿Cuál es la segunda misión? Mira a ver Si me mandan más lejos No sé Por ejemplo Al inicio del rasgue No sé cómo lo ves Pero bueno Lo que viene es el ganado Puede ser perfectamente Eso que hemos dicho Fauces puede ser Detrás de la cascada Pero claro Yo he mirado antes Claro, antes Pero antes He mirado antes De que se pusieran los regalos Una vez que he reiniciado el juego Y se me han puesto los regalos Esta sería la cueva Y puede Puede que nos metan ahí Cosillas nuevas No lo sé Pero estar atento a esta zona Que puede cambiar mucho A lo largo de los días Bueno, vamos a ver ¿Cuál es esta segunda misión? ¿Lo mismo voy por el camino más largo? Pues lo mismo voy por el camino más largo Bueno, más que no sabemos aquí El atajito del árbol Eso es Ahí estamos Increíble No, no, no Por atrás, por atrás Casi se nos tira Misterio de los ocultos Dice Reúne tanto amigos Como enemigos Y disfruta del fin de los días Que auguran Estos presagios de los cielos Completa 10 recompensas Causa 250k de daño Principal a Vegemuth En cualquier arma de poder Un brío Entregar 500 rams Vale Hay que utilizar Poder un brío Y hay que cargarse Vegemuth Radiantes Así que voy a ello He estado echando aquí Un vistacillo a las islas Y a ver Realmente como Vegemuth Radiantes Tenemos Tres ¿Vale? Que sería Uno el Reza Kiri Que estáis viendo aquí Luego El otro sería El Balomir ¿Vale? Los dos Esperate Vamos a elegir esto Vale Uno es el Reza Kiri Otro es el Balomir Y otro sería El Cronoboro Estos son los tres Vegemuth Radiantes Y no me estoy comiendo Ninguna hora Que tenemos para poder cazar Entonces Yo lo que voy a hacer Es lo siguiente Vosotros podéis hacerlo Como queráis Evidentemente El Cronoboro Es complicado Se tarda mucho Y queremos matarlo Rápidamente Para conseguir Para conseguir La misión antes posible Y poder enseñaroslo Reza Kiri Es bastante Complejo Entre que se mueve Pueblo Para otro Pero el Balomir Es bastante asequible Cuestión Lo que he podido ver Es que hay un Balomir En una isla Os lo digo ahora mismo Que lo estaba viendo Hace un momento Que había un Balomir Por ahí perdido ¿Sabes? Y he dicho Pues oye Lo mismo Mira En la isla Nivel Bosque brillante Nivel 10-13 Hay un Balomir Yo creo que se puede Farmear este Balomir Perfectamente Así que vamos a ello Bueno amigos Estoy con el último Balomir Como veis No estoy en esa isla Y si no lo veis Ya os lo digo yo Estoy en la primera isla Del Cronoboro El ratio de spawn De este Begemuth Es bastante más amplio Que la otra isla Prácticamente hay uno Constantemente Con lo cual Os aconsejo esta Para farmearlo Básicamente Ahora os digo Cuál es Vamos a acabar con él Vamos a llevar en esto Hacemos esto Él se va Yo también Él aparece Yo también No le dejamos Ni respirar Vamos a ir con todo Acabamos con esto Y Efectivamente Nos echa De mala manera Venga A stunearle Tan ricamente Venga Acabamos con ello Un flechazo Va a acabar Vamos ahí Directo al corazón Y listo Hemos acabado con él Ahí estamos Y lo bueno Es que dices tú Bueno Tenemos las dos misiones Completas Vamos a comprobarlo Ahora mismo Vale Vamos hasta abajo del todo Porque son estas últimas Por cierto Estas misiones Hay 30 días 21 horas Para completarlas Bueno 21 horas 30 días 24 horas 31 días Andale la cosa Tú échale 30 días Y que te sobre un poco Ya hemos completado 10 recompensas Hemos causado 250k de año A un Behemoth Como que quiere poder Arma un brío Ya lo tenemos Todo hecho Vale Y hemos entregado 5000 rams En cuanto lo entreguemos Hay que sostenerlos Y ya está Hemos cazado 15 Behemoth De poder radiante Ya os digo El ratio es muy alto En esta isla En la que estamos Ahora os enseño cuál es Hemos completado A lo largo de completar Estas misiones Una de oro Hemos entregado 5000 rams Y hemos cazado Cualquier Behemoth Todo se cumple Todo el requisito Lo tenemos ahí Y estamos exactamente En Te lo digo aquí En rocas de acertijo Si Rocas de acertijo Estamos en rocas de acertijo Nivel 10 Nivel 13 Y claro Behemoth local El Balomir Con lo cual Siempre sale el Balomir Y he farmeado rápidamente Así que nos vamos a volver Al Rastgate Eh no Aquí Vente al Rastgate Que vamos a entregar las misiones Y vamos a ver Que tipo de recompensa Nos dan Por estos dos rumores Bueno pues ya estamos aquí Llegando Ojo Espera que no llegamos Si llegamos No llegamos Si llegamos Si que llegamos Si que llegamos Uff Madre mía Como me gusta saltar Por el filo de imposible Entregamos las misiones Aquí en las notas Del misteriosas Exactamente en el mismo lugar Donde las hemos cogido Rumor de obediencia ciega Que fue el primero que encontramos 15 Behemoth Bla 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 Eh Obediencia ciega Es una tela que nos van a dar Completamos Y ya lo tenemos Obediencia ciega Vale Tela de estandarte Recordarlo Y vamos a completar el segundo Que lo que nos da es Misterio de los ocultos Una bengala Misterio de los ocultos Emblema de estandarte Ok Pues nos darían esto Al completar la misión No hay más regalos No hay más cosas Así que lo único que nos queda es Equiparnoslo Bueno pues una vez que me lo he equipado ya Solo nos quedaría poner Que aquí nos va a dejar Si perfectamente Ahí lo tenemos Y eso sería Vale Sería lo que es El telar Con el icono Vale Luego el resto lo he puesto yo De otras temporadas Que seguramente nos irán dando Más cosillas de estas Vale Ceros una idea Que es el telar Con el icono De los assassins Que veis abajo En el centro Esas dos cosillas Son las que nos han dado ahora ¿Con qué build? Porque seguro que alguno me lo preguntará Oye ¿Con qué build has hecho esto? Bueno pues con la build que he hecho Es con la última que he subido al canal Cuestión Ahora mismo que estoy grabando este vídeo No sé si Habré subido a esta altura La build o no Porque voy un poco ahí A la torre con los vídeos Si no No os preocupéis Porque si no lo he sacado ya El siguiente vídeo Será el de esta build Que además le aprobé Lebeleando Por las islas Y no está nada mal Me gusta Así que dicho esto Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si queréis más Para no perderos nada Los assassins De los premios De donde van a estar los regalos Los encontramos Los hacemos Y todo esto Y mucho más Darle a like Suscríbete Darle a like Para que sepa yo Que te gustan esas cosas Darle a like Eso sí Suscríbete Bueno el caso es Que te suscribas Para que no te pierdas nada Que ya me lío pidiendo cosas Que ya está Tú suscríbete Y el resto ya lo Me encargo yo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chau chau